¡Suscríbete al canal! Mira eso Toma, toma Toma, Agel ¡Voy se va, voy se va! Sí señor, tío Mira lo, mira lo Kusanico ahí Mira, ¿no? ¡Brendán! Sube por la banda y busca el pase ¡Ole! Toma, toma Y la máquina Buenísima Buah, pero ¿dónde vas? Ah, vale, vale La Virgen No, 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 no Hostia puta, tío Buenísima, tío, buenísima, tío Sí, señor, sí, señor Buena, buena Buena, tío Hostia, menos mal, tío Buenísima, tío Que chupón que soy Voy a dejar Tío, 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 Ángel Intenta el pase bombeado Buenísima, tío, ja, 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 ja Esto, como si llamas así de tiradica de cable, pero ya, eh Sí, ha sido perfecto, tío Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy